¿El teléfono del que tomaron las huellas de Goffie? Ah, sí. Goffie admitió haber hecho una llamada anónima a emergencias desde la casa a las 3.20 pm. Y luego se fue. ¿De quién es la sangre en la perilla? La analizamos. Es una mezcla de las víctimas. Pues quien haya sido, pudo ver los juguetes de Dani en el patio. Y aunque el trabajo no estaba terminado, fue afuera para acabarlo. Gracias por ver el video. Le disparó a los conejos. Creo que Goffie pensó que Dani estaba adentro. Luego confesó. No necesitábamos las balas. No se buscaron. Encontramos una bala en Ady Finch. Ustedes una en Mary y una en Heather. Y hay tres en la conejera. Si estas balas fueron disparadas de la misma arma, seis dieron en el blanco. Tres homicidios. Una arma, un asesino. Pero fue Goffie o fue Finch? Una de estas balas respondería la pregunta. Se hace tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿hay suficiente para una comparación? Bien. Si empata con el arma de Goffey, se quedará en prisión. Pero si no, no hay arma para Tara Finch. Hay que llevarle evidencia al laboratorio. ¿Qué vas a hacer? Voy a ver a Goffey. Catherine, no te dirá una palabra. Apuesto a que sí. Hola. ¿Cómo te va con tu caso civil? ¿Tienes abogado? La policía de Las Vegas dijo que me asignarían uno. Consigue uno propio, Greg. Es tu derecho. Bueno, me darás un aumento porque de otra manera no puedo pagarlo. Llama al sindicato y que venga el representante. Fue un incidente fuera del trabajo. Ellos te proveerán un abogado. ¿Por qué uno del sindicato debería ser diferente? Al departamento solo le interesa el departamento. Te arrojarán bajo un autobús para protegerse. ¿Cuándo es tu deposición? ¿En tres semanas? Apégate a lo que pusiste en el reporte. No renuncies. Sé consistente. Todo va a estar bien. Hola, es la casa de Catherine Willow. Usted deja un mensaje después del tono. Hola, Catherine. Es el doctor Robbins. Revisé las fotos del autobús.